Encontramos acá en el Hotel La Gloria haciendo el recambio de luminarias LED por la de sodio que se venía coordinando con el Secretario de Obras Públicas. Se va a colocar las lámparas galponeras que son de 90 watts reemplazando las lámparas de sodio que tenía. Se basé en cuatro calles, digamos, se hubo ubicado hoy 16 lámparas mejorando la iluminación que ella tenía que era muy escasa. Bueno, teniendo en cuenta que se está en temporada de vacaciones y son muchos los polideportivos que se utilizan, ¿cómo están en ese sentido con los poli? En ese caso, como dice usted, se están realizando muchas actividades deportivas y también en los pesebres, se están ubicando en los polideportivos y se le está haciendo el mantenimiento, ayer se estuvo en San José. Se tiene previsto hacer recambios LED martes y jueves y lunes, miércoles y viernes hacer reclamos de los pedidos de la gente. Y también se tiene programado ahí el 18 de noviembre. Sí, se viene trabajando también mucho con los centros vecinales, también se tiene programado ahí la semana que viene el barrio Sabio que ya hubo reuniones con la presidenta de ese barrio. Para que esas personas que tengan inquietudes, que quieran hacer un recambio, o les falte iluminación, ¿cómo deben hacer? Hay un número telefónico que está en la página del Facebook de la municipalidad, si no se pueden acercar a la Oficina de Obras Públicas en la parte de alumbrado.